En el 2019 se cumplen 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Todos los niños y niñas tienen derecho a la vida. Los gobiernos deben hacer todo lo posible para asegurar no solo su derecho a la vida, sino a que crezcan y se desarrollen en un ambiente de bienestar. Tienen la responsabilidad para garantizar el cumplimiento de los mismos. Celebramos junto a UNICEF los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Porque ante todos somos niñas y niños.